El alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, lidera a esta hora Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se analiza la situación de protesta pacífica que se registra en esta zona rural del municipio. El mandatario convocó autoridades militares, de policía y directivos de Ecopetrol también habló de las primeras conclusiones de esta intensa jornada. El propósito principal es establecer una mesa de diálogo entre las partes involucradas para concretar soluciones prontas. Así, concluyó el burgo maestre la primera parte del intenso encuentro que desde tempranas horas se realiza en la sala de juntas de la alcaldía. Hemos pedido que se tenga mucho tacto, mucho cuidado y que la solución, más que la fuerza, más que entrar a las malas, es buscar un diálogo realmente claro, sostenible, como lo habíamos adelantado desde el año pasado, que infortunadamente hay un descontento hoy generalizado en las comunidades que esperamos poder intervenir. De este Consejo Extraordinario de Seguridad que lidera el alcalde Darío Echeverry participan directivos de Ecopetrol, Secretaría de Gobierno y autoridades militares y de policía. Yo he hablado con las comunidades, también he hablado con Ecopetrol, esperamos esta tarde sentarnos e iniciar un proceso ya de acercamiento que permita levantar cuanto antes la protesta ciudadana que se adelanta ya en el corregimiento del centro. Echeverry es reiterativo en asegurar que es importante que la estatal petrolera adelante una mesa de concertación con las comunidades del corregimiento del centro y dar respuestas a sus inquietudes en materia de empleo, inclusión, mejoramiento vial, medio ambiente, entre otros aspectos. Necesitamos un Consejo Extraordinario de Seguridad para revisar todo lo que está aconteciendo en el tema del centro, el paro que adelanta las comunidades ante el proyecto, revisando las situaciones anómalas que se están presentando, entre ellos una situación delicada que tiene que ver con el tema ambiental que la empresa requiere cuanto antes actuar. La reunión se dio como respuesta a la promesa que el sábado anterior hizo Echeverry en visita a esta zona rural de Barranca Bermeja.